Clavo las pupilas en el suelo, un minuto para descansar los ojos y una línea roja me grita a la cara, cobarde. Ella sabe todo lo que no he contado, algo he dejado por escrito para tener al menos un testigo de meleado y para no escucharte. Afuera diluvia, aunque no es lluvia lo que suena, a veces parecen risas, a veces injurias, aunque esta vez me suena más bien alarde, para dejarme sorda y que mi incongruencia me aguarde y si tengo suerte que hasta mi orgullo me absorba. No encajar no me da coraje, me da más bien pereza. No echar en falta el deseo, eso ya me da vergüenza. He querido dármelas de fuerte y ahora estoy perdiendo la cabeza. Ojalá alguien me hubiera advertido que del abismo se sale, pero que la llanura que hay aquí arriba tampoco es especialmente recta. Con la punta del zapato rozo entonces la línea roja del suelo. Cobarde me ha llamado. Si ser cobarde sería un consuelo, a mí me puede el capricho, el capricho indómito. Apenas estoy cumpliendo un año sabático del duelo y sigo empeñándome en empeñar mi sosiego a modo de consuelo y en disfrazar la risa. Yo echo de tripas corazón con trozos de celo y aguanta. El pegamento cutre de alguna manera y por alguna razón aguanta, pero tu pensamiento me interrumpe a todas horas. No tengo remedio ni honra, no me queda intención ni prisa. Mira, así soy cobarde, que me inventé las ganas de no querer respirarte, de verte pasar y no salir corriendo a buscarte. Llegué a pedirte perdón por no saber yo perdonarte. Pero es eso ser cobarde, no es acaso ser sumisa. Quérete mi niña, me decía siempre mi madre, que tú vales mucho y que no saben apreciarte. Hasta mi yaya, antes de morirse, me advirtió con esa carita guapa que no te engañen. Con esos ojos cansados no te rindas. Pero me engañaste, comí sin hambre, bebí sin sed, miré sin ver, sangré sin sangre, caí en la trampa hipnotizada una y otra vez y me vestí con nada y me metí entre alhambres. Pedí cicuta para beber y me dije, a ver a qué sabe que alguien detenga esta farsa. Pensé, si es que alguien se atreve, porque yo no puedo. Hay una línea roja en el suelo que me está gritando cobarde.